Gracias, muy amable, gracias. La verdad es que este negocio gira alrededor del entusiasmo. Siempre la gente me pregunta, ¿cuáles son los negocios que más crecen? Y le digo, los negocios que más entusiasmados están. Así que, mantengan. Lo importante es poder mantener eso en un mundo negativo, tú sabes. A veces aquí nos es fácil celebrar y divertirnos y sonreír. Pero este evento se acaba el fin de semana. Y nos toca ir el lunes al trabajo, ¿verdad o no? Y entonces ahí te encuentras el tipo con la cara de piropo. Tú vienes contento, alegre, satisfecho de haber venido a la convención. Y él no te entiende, ¿verdad o no? Entonces ahí es donde tú tienes que sonreír de verdad. Y no reírte de él, pero sí aprender a mantener tu carácter. Yo creo que eso es lo que hace la diferencia. La diferencia no son los obstáculos ni las circunstancias, lo que tú haces con eso, con ello. Y yo creo que esa es la diferencia entre un ganador y una persona que no gana en la vida. Todos tenemos, si se dan cuenta, tenemos las mismas 24 horas al día. A los 70 años el rico y el pobre más o menos viejitos, ¿sí o no? Todos estamos desgastados. Unos han consumido energía para ser ricos a otros y otros han consumido energía para hacerse ricos a ellos. Entonces el secreto está en eso mismo, mantener el entusiasmo en cualquier circunstancia. Y yo voy a hablar un poquito esta noche de eso para tratar de explicar mi perspectiva al respecto. Porque yo creo que la motivación no es algo externo. Yo creo que la razón por la que muchas personas también fracasan en la vida es porque esperan siempre que algo los motive de afuera. Y así no funciona la vida. La motivación es personal. Las personas a tu alrededor con su experiencia, con su testimonio, te pueden servir de ejemplo. ¿Ves? Si tú ves a otro llegar, tú sabes que tú puedes llegar porque tú no eres menos que nadie. Pero el deseo de trabajar es personal. Lo más importante entonces en la vida, y no en el negocio de Amway, en todo lo que tú haces en la vida, es tener la capacidad de automotivarte. Y para tu automotivarte, primero tienes que encontrar la razón por la que tú vives. Yo les exhorto a todos ustedes que hagan un ejercicio. Y es que lleguen a la casa y digan, ¿para qué yo vivo? ¿Verdad? Si tú le preguntas a cualquiera, él te dice, no, yo vivo para trabajar. Bueno, ¿qué? ¿Y para qué tú trabajas? Bueno, yo trabajo porque tengo que pagar la comida. ¿Y para qué tú comes? Bueno, yo tengo que comer porque si no me muero. ¿Y por qué no te mueras ahora? No, porque yo quiero vivir. ¿Pero para qué tú vives? Y es un ciclo infernal, ¿verdad o no? La vida no es comer. La vida no es trabajar. La vida es ser feliz. Pero ¿qué es lo que te hace feliz a ti? Cada persona tiene un sueño diferente. Cada persona tiene un razonamiento diferente de lo que es la vida, de lo que son sus sueños, de lo que son sus valores. Y es muy importante pensar en eso porque hay muchas personas que están en el negocio y no les funciona el negocio porque no tienen ganas de hacerlo. Y tú le dices, ellos saben lo que hay que hacer, fíjate. Yo creo que todos ustedes también saben lo que hay que hacer. ¿Verdad? ¿Mentira? Ahora, la pregunta es ¿por qué no todo el mundo lo hace? ¿Por qué unos lo hacen y otros no? ¿Por qué unos se mantienen dando el plan, compartiendo los productos, hablando de esto con todo el mundo y otros se cansan? Bueno, la diferencia entre uno y el otro es la motivación. Es el sueño. Es tener definido claro lo que tú quieres en tu vida. Y eso es lo primero que tenemos que hacer nosotros, cada una de las personas que vamos a hacer algo diferente. Encontrar un propósito. Y el propósito se hace con una pregunta. ¿Para qué yo vivo? ¿Para qué yo existo? ¿Qué es lo que yo quiero para mi esposa? ¿Qué es lo que quiero para mi esposo? ¿Qué es lo que quiero para mis hijos? ¿Qué quiero para mis padres? Y yo sé que ustedes están acostumbrados a que les hablen del sueño porque en este negocio se habla mucho del sueño. Ahora mismo estaban poniendo un video de lo más interesante que es el contraste entre un empleado y un esmeralda, o un empleado y un diamante y el estilo de vida que tú andas buscando. Pero no solo basta con verlo en un video, sino tienes que intervisarlo. Porque a lo mejor, por ejemplo, a lo mejor la motivación tuya es tener un carro. Y a lo mejor la motivación de tu esposa es viajar a Europa. La cosa no es general, ¿sí o no? O a lo mejor hay sueños de placer y hay sueños de dolor. A lo mejor el sueño tuyo es de placer y a lo mejor el sueño de tu esposa es de dolor. Si tú tienes un familiar querido enfermo, a lo mejor lo que tú quieres es una buena atención médica. Eso se le llama sueño de dolor. Lo que te va a mover en el negocio no siempre son sueños de placer. Son sueños, pero a veces hay sueños de dolor. Sueños de dolor, por ejemplo, es poder retirar a tus papás. Eso te duele, ¿verdad o mentira? ¿Qué hacen mis papás trabajando a estas alturas? Si yo he mandado vida, si yo he mandado todo lo que tengo. Primer concepto, la motivación es personal. No existe eso de que llámame para motivarme. Tú has visto gente que dice, oye, pero tú ni me llamas para motivarme. No, no, no. No es posible motivar a nadie. Lo que tú vas a hacer es inspirar a alguien a base de un ejemplo personal, a base de un testimonio. Hay tres cosas que tú necesitas en la vida para alcanzar el éxito. Y te repito, cuando te estoy hablando en estos términos, no te estoy hablando solamente del negocio de ambos. Te estoy hablando en general. Tres cosas. Lo primero, identificar qué es lo que yo quiero en mi vida. Para qué yo existo. Qué es lo que me da felicidad. Qué es lo que me va a dar tranquilidad. Cómo sería mi vida. Qué es lo que ando buscando yo para mis hijos. Qué es lo que ando buscando yo para mis padres. Qué ando buscando para mi familia. Y entonces todo gira alrededor de un análisis que muchas veces la gente subestima. Mientras tú no tengas identificado un deseo ardiente. Fíjate que no es un deseo. Es un deseo ardiente. Tú no te movilizas. Porque en realidad, lo segundo que tú necesitas para alcanzar el éxito es averiguar. Averiguar qué es lo que te produce ese resultado. Por ejemplo, a veces hay una incoherencia tremenda entre el sueño tuyo. O sea, lo que tú quieres alcanzar en la vida y lo que tú haces para alcanzarlo. Por ejemplo, si tú quieres ser rico, si tú quieres ser próspero, si tú quieres ser millonario. Tú lo primero que tienes que ver es que lo que tú estás haciendo. Y lo segundo es averiguar si lo que tú estás haciendo produce ese resultado. Porque hay gente que vive con una esperanza, pero la esperanza no se justifica. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, a lo mejor tú trabajas en una compañía en la que tú estás muy cómodo, estás confortable, pero eso que tú haces no hace realidad tu sueño. Por ejemplo, ¿cómo tú puedes averiguar eso? Muy sencillo. Llega el lunes al trabajo y averigua en tu trabajo a alguien que lleve trabajando contigo, que esté trabajando contigo y dile, averigua, por ejemplo, ¿dónde yo quiero estar dentro de cinco años? Averigua a alguien que lleve cinco años haciendo lo que tú estás haciendo. Si tú llegas el lunes al trabajo y te encuentras con alguien que lleva cinco años haciendo lo que tú estás haciendo, pregúntale el estilo de vida que él tiene. Si el estilo de vida que él tiene no es el que tú quieres tener, ya tú sabes que en los próximos cinco años tú vas a estar haciendo algo que no produce tu resultado. No podemos ser ciego. El avestruz es un ave que cuando se ve amenazada, en vez de esconderse, esconde la cabeza. Y él cree que está escondido. ¿Ustedes sabían eso? Él le mete la cabeza en el ala y ya para él estar escondido ahí lo matan. Hay personas que niegan la realidad, pero se mantienen, ¿tú me entiendes? Expuestos. No es lo que tú piensas de la vida, es la realidad de la vida. No, porque es que yo haciendo lo que estoy haciendo voy a ser feliz. Bueno, depende de lo que tú le llamas ser feliz. ¿Yo voy a estar bien comparado con quién? Muy importante, porque tienes que analizar y tienes que descubrir, después de identificar tu sueño, lo que te toca hacer para conseguirlo. Lo que te toca hacer. Por ejemplo, yo quiero ser, ganarme 100 mil dólares al año. Perfecto. ¿Esa es tu meta? Sí. ¿Por qué? Porque con eso vas a resolver las cosas que tú quieres. Sí. Pregunta. Pintando la casa en la construcción, trabajando en una factoría, ¿tú te vas a decir 100 mil dólares al año? No. Averigua qué es lo que produce ese ingreso. Entonces, ahora viene la tercera cosa. Después que tú identificas lo que vas a hacer, que de eso vamos a hablar, y te voy a demostrar que lo mejor que puede hacer cualquier ser humano para alcanzar y hacer feliz y hacer realidad su sueño, es el negocio de ambos. Te lo voy a demostrar. Te lo voy a demostrar. No importa lo que tú te dedicas, no importa cuán ingeniero eres, no importa cuánto abogado y científico eres, no hay nada que produzca este estilo de vida. Pero vamos a hablar de lo general primero. Identifica el sueño. Lo segundo, averigua qué tienes que hacer para conseguirlo. Y lo tercero, hazlo. Sí, porque ya de nada te vale con que tú sepas lo que tú quieres en tu vida. Ya lo has identificado con claridad. Tienes que tener claridad. Tienes que conseguir un objetivo que te haga sentir satisfacción y placer. Cuando tú vayas a identificar un sueño, no es que yo quiera un carro porque fulano quiere un carro. No, no, no. ¿Qué es lo que realmente me va a poner a correr a mí en mi vida? El sueño es una de las cosas más profunda, para no decir difíciles de pensar y analizar. Porque la mayoría de las personas, la mayoría de las personas creen que el sueño es tener un Mercedes, porque todo el mundo quiere un Mercedes, o tener una casa. No, 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 no. Si el Mercedes no te hace correr el plan todas las noches, ese no es tu sueño. Entonces, lo tercero es hacerlo después que tú sepas qué es lo que tienes que hacer. Ahora bien, ¿dónde está? ¿De qué manera se convierte tu trabajo en tu vida y deja de ser trabajo? Casi siempre las personas, cuando tienen identificado un sueño, dejan de trabajar. No es que se vuelven vagos, es que su trabajo se convierte en parte de su vida. Por ejemplo, cuando a Walt Disney lo premiaron, él dijo, o lo premiaron no, o lo celebraban su esfuerzo, y le decían, ¿pero por qué tú trabajas tanto? Le decían, no, yo no trabajo, yo vivo. Lo que pasa es que vivo tan apasionado con mi sueño que lo que yo hago no es trabajo, aunque a ustedes les parezca. Por ejemplo, yo ponía un ejemplo ayer de que Albert Einstein, que era un científico apasionado con su sueño también, él se ponía a trabajar en su laboratorio, de día, de noche, pasaba días sin dormir. Las personas estaban a su alrededor preocupados por su salud, preocupados porque él no dejaba, si ustedes leen la biografía de él se van a dar cuenta de lo que le estoy diciendo, él no dejaba de trabajar. Y la gente decía, ¿de dónde saca energía? No. Cuando tú le preguntabas, él decía, yo no estoy trabajando, yo vivo. Lo que hago, yo estoy satisfecho, yo estoy realizado, ¿me entiendes? Porque yo estoy persiguiendo un sueño. ¿Cómo tú sabes si tú tienes claro un sueño? Cuando dar el plan todos los días no es trabajo. Cuando ya eso es una satisfacción. Cuando un familiar tuyo te dice, pero es que los domingos tú vas para el seminario, y él no entiende lo que tú estás haciendo y tú estás feliz haciéndolo. Cuando, ¿sí o no? Cuando te molesta ir a trabajar, porque tú sabes que eso no te va a producir lo que tú quieres, pero después de cansarte de trabajar todo el día, sales emocionado a construir tu futuro. Tú vas a trabajar de 8 a 5 de la tarde para subsistir, para pagar los biles. Tu futuro se determina en lo que tú hagas a partir de las 5 de la tarde. Ahora, si tú llegas a las 5 de la tarde y estás cansado, tú no tienes definido un sueño. Increíble. Entonces, muy importante. Hay gente que me dice, Pepe, ¿cómo yo sé que ya tengo claro un sueño? Bueno, dime una cosa, ¿tú te sientes cansado a la hora de dar un plan? ¿Tú das un plan todos los días? No, usted no tiene claro su sueño. A veces la gente me dice, pero no me sale el negocio, no me sale el negocio, no me sale el negocio y le revisa tu sueño. Todo gira alrededor de tu motivación personal. Y todo gira alrededor de encontrar el sentido de lo que tú haces. Tres cosas necesitas. Identificar lo que tú quieres con exactitud y claridad y que sea atractivo en tu vida. Dos, averiguar qué hacer para conseguirlo. Y tercero, hacerlo. No hay más, no hay una cuarta opción. Esas son las tres cosas, hacerlo. Ahora, para hacerlo, si no tienes ganas, no tienes claro el sueño. Ahora, la segunda es qué hacer en la vida. Y de eso voy a detenerme un minútico. Póngase a pensar en esto. Primero, cuando tú vayas a pensar en tus sueños y en tus metas en la vida, no le pongas límite. No le pongas límite. Compara tu vida con las vidas más prósperas y ricas en el mundo. No digas, no, yo me conformo con un Ford o con una camioneta F-500. No, 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 no. No, no, ¿cómo que tú te conformas con una camioneta F-500? ¿Tú entiendes? Dime que tú te conformas. No, dime, yo quisiera tener un jet. ¿Para qué? Para que otro lo maneje. Vaya, para coleccionarlo, vaya. Pero si vas a pensar y si vas a hacer algo, señores, hagamos algo grande. Tú no, no sé si me entiendes. A veces estamos en un pensamiento de chiquitilandia. No, yo lo que quiero es mejorar mi carro. Y qué, bueno, para comprar uno dos años después. No, 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 no. Déjame decirte algo. La persona más importante en tu vida eres tú. Para ti. Y los hijos más importantes en tu vida son los tuyos. Para ti. Y los padres más lindos en tu vida son los tuyos. Tienes que tener en cuenta, eso no es egoísmo, es una realidad. Cada cual le toca la responsabilidad personal de construir el futuro de su familia. Y tú vas a tener la ayuda aquí, gracias a Dios, de esta oportunidad maravillosa donde hay personas interesadas en que tú tengas éxito por el concepto tan profesional y tan diferente que hacemos. Pero escucha una cosa. Es tu responsabilidad luchar por tu familia. No es la responsabilidad del jefe, no es la responsabilidad de tu amigo, ni es la responsabilidad de tu apply. ¿Me entiendes? A veces cuando yo digo a las personas, mira, nos toca hacer esto. Ellos se me quejan a mí como si yo les estuviera mandando a hacer algo. Y yo les digo, no, 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 yo no te estoy diciendo que tú tienes que hacer eso. Yo te estoy diciendo lo que te toca hacer si tú quieres conseguir eso. Y si no lo haces, es una situación personal tuya con tu sueño, no con los míos. Porque yo lo voy a hacer. Por ejemplo, ¿a cuánta gente ustedes les dijeron, vamos a la convención, vamos a la convención? Y no vinieron. Ellos no entienden nada todavía. Ni del negocio, ni de nada. ¿Por qué? Les voy a explicar por qué. Porque si tú sabes que tú necesitas de este ambiente, de esta sociedad, de esta asociación, mejor dicho, de esta sinergia, de esta energía, de este conocimiento, de esta motivación y de este reconocimiento para conseguir tu sueño, ¿qué tú haces en la casa? Si en la casa, nada de eso se va a aportar a tu vida. No sé si me entienden. Por tanto, es muy importante entonces, vamos a entender ahora qué papel juega el negocio que nosotros hacemos tan maravilloso con la consecución de nuestros sueños. Vamos a pensar en esto. Supongo que tú quieras tener, vamos a pensar en grande, supongo que tú quieras tener una finca. Estamos hablando en Texas. Si fuera en Miami, yo te diría una casa a la orilla del mar. Vamos a hablar de Texas. Imagínate que tú quieras tener una finca con una propiedad, dos, tres millones de dólares. Me estaba contando Ari que él visitaba ese lugar donde las casas valen 50 millones de dólares. Me estaba contando él que hay un lugar donde tú entras y los cristales en el techo se van acoplando mientras camina, ojo con esto, mientras camina para que no te dé el sol. ¿Qué chiste? ¿Qué tener billetes y entretener? ¿Vas a tener ganas de gastar dinero, sí o no? ¿Qué me importa a mí el sol? Pero para que tú entiendas. Para que tú entiendas. O sea, a ti nunca se te ha ocurrido eso, ni a mí tampoco. Pero ya llegan a un nivel de exquisité tan grande. Tú sabes, porque el sueño no tiene límite. Señores, los pececitos, los pececitos, fíjate, los pececitos nadan. La mamá pez no lo enseña nada. ¿Tú has visto eso? El instinto natural del pez es nadar. Las plantitas, las plantitas crecen. O tú has visto una mata aguacate decirle al niñito, crece, crece. ¿Tú lo has escuchado alguna vez? ¿Tú lo has enseñado? ¿Tú lo has visto? El instinto natural de una mata es crecer. ¿Está bien? El del pececito es nadar. El del pajarito es volar. El del pajarito, el pajarito nace en el huevo. Y al poquito tiempo, tiene que expandirse y usarlo y volar, porque si no se cae. ¿Verdad? Es más, que al principio se cae. Pero Dios lo creó con ese instinto. ¿Tú sabes cuál es el instinto del ser humano? Soñar. La naturaleza del hombre es soñar y hacer realidad su sueño. Por eso, todo lo que está de nuestro alrededor, no lo crea una mata aguacate. Ni lo crea un pez. Esa lámpara que tú ves ahí, eso se le ocurrió a alguien. Este micrófono y esa computadora es el sueño de algún ser humano. ¿Entienden o no? Dios nos da la capacidad a nosotros de soñar de manera infinita. Infinita. Ahora, nos dio la capacidad de programarnos también. ¿Por qué? Porque el único... Fíjate una cosa, fíjate una cosa. Un perro no se muere de hambre. ¿Tú has visto un perro muriéndose en huelga de hambre? Ojo con esto. El caballo tiene hambre y va y come, ¿sí o no? ¿Tú nunca has visto una mata aguacate secándose por huelga de hambre? Pero el ser humano, si por huelga de hambre se muere, por orgullo personal se muere, deja de comer voluntariamente y se muere. ¿Verdad o no? El ser humano como mismo tiene la capacidad de soñar, tiene la capacidad de programarse y a veces la programación es negativa. Una de las cosas más difíciles con que nosotros contamos a diario es que cuando nosotros explicamos el plan, estamos tratando con personas que ya están programadas. O sea que están en un proceso de programación, pero un proceso de programación negativo. Entonces no es lo mismo un niño enseñarle un inglés que enseñarle un inglés al adulto. ¿Verdad o mentira? ¿Tú has visto que los niños aprenden el inglés rápido? Porque ellos no están programados todavía. Ahora tú a un adulto como nosotros le empiezas a enseñar inglés y el niño aprende más rápido que tú. Yo me sorprendo como mis hijos hablan un inglés perfecto y no me entienden. Y yo, pero ¿cómo es posible? El cerebro de ellos son una esponja, lo de nosotros ya está en chumbadito de cositas negativas. Entonces una de las cosas que tenemos que hacer y por eso son todos estos eventos y el sistema educativo y todo, es reprogramar nuestras mentes. A veces para reprogramar nuestras mentes tenemos que quitarnos las cosas negativas. Ahora, ¿cómo tú te quitas las cosas negativas? Piensa en esto. Tú quieres tener una finca de 6 millones de dólares. Tú quieres tener confort, seguro médico, escuela en la casa para los niños, condiciones materiales. Tú quieres aportar a tu iglesia, tú quieres viajar el mundo, tú quieres tener un avión que salga cada 6 horas tuyo. Cada 6 horas. Oye, alguien en la casa va a salir. No, porque va a salir el avión. Para donde sea, para Nueva York. Tú no quieres. Eso es gente que lo tienen. ¿Ok? Tú quieres tener un chofer, tú no quieres que te pongan multa. Tú quieres... ¿Tú me entiendes? Tú quieres que alguien cocine, aunque tu esposa cocina muy rico. Mi esposa cocina muy rica hasta que apareció que cocinaba por ella. Y me empezó a decir, ella cocina mejor. Mentira. Y es lo que no quería era cocinar. ¿Tú me entiendes? Tú quieres que cuando tú amanezcas, vamos a pensar, alguien te lleve un desayuno a la cama, ¿sí o no? Con un juguito de naranja, frutas naturales. ¿No es lo que tú quieres? O eso lo quiero yo, la madre. ¿Tú lo quieres también? Bien. Va ahora, échase por un lado. ¿Qué tú y yo podemos hacer para conseguirlo? Por ejemplo, ¿quién tiene un estilo de vida así? Vamos a pensar. Un médico podría llegar... Bueno, a lo mejor un médico puede tener un estilo no a ese nivel. Pero un médico tiene un buen estilo de vida. ¿Estamos de acuerdo? Quizás un abogado, un profesional, un inversionista en la bolsa de valores, un hombre vendedor como es de casas y de propiedades como Donald Trump, ¿sí o no? Ahora pregunta, pregunta. ¿Quién de la sala tiene el dinero para invertir como Donald Trump? ¿Quién de nosotros, o suponiendo que aún así podamos hacerlo? Vamos ahora a comparar las profesiones para ver qué papel juega Amway. Porque mira, en la medida que tú y yo tengamos conocimiento de esto, tú vas a estar motivado permanentemente. Porque una de las razones, disculpen, una de las razones por las que las personas no se motivan es porque al tener un sueño no tienen que hacer para conseguirlo. Cada vez que alguien le dice, no, pero para eso tienes que ser cirujano, dice, yo cirujano a esta edad. No, pero para eso tienes que aprender inglés y ser un científico, ay, yo sí es científico a esta edad. No, que para eso tienes que estudiar una carrera en Harvard y yo no tengo dinero. ¿No me entiendes? Entonces, una de las frustraciones más grandes en la vida, una de las frustraciones más grandes en la vida que nosotros no la tenemos, es que la mayoría de los sueños se hacen con cosas que para nosotros la mayoría es inalcanzable. Sin embargo, miren la maravillosa oportunidad que tenemos nosotros en las manos. A esta pareja, Richie J, se le ocurre una idea que el sueño de ellos, fíjate, el sueño de ellos ha sido siempre convertir a Amway en la mejor oportunidad de negocio del mundo. Ese es el sueño de ellos, fíjate. Entonces, ahora a estas personas se les ocurre la siguiente idea, la siguiente idea. ¿Qué tal un concepto donde hay personas ayudando a personas porque el éxito que ellas alcanzan pasan por ayudar a los demás? ¿Qué tal si empezamos a fabricar productos de primera necesidad que no tengan competencia? Vamos a apostar a ser los mejores productos de uso diario, certificados en los campos orgánicos. Vamos a comprar, vamos a conservar el medio ambiente, vamos a conservar la ecología. Vamos a dar 180 días de garantía que nadie da y vamos a darle la oportunidad a que cualquier ser humano, no importa su origen, no importa su profesión, no importa su estado económico, no importa su conocimiento, no importa si sabe o no de negocio, puede iniciar una carrera. Yo te aseguro a ti que la persona que no hace esto es porque no se ha dado cuenta ni lo ha entendido. Cada vez que yo explico el negocio en Miami y alguien me dice, yo sé lo que es Amway, yo nada más le hago una pregunta, ¿usted lo está haciendo? No, usted no tiene la menor idea de lo que es Amway. Honestamente. Porque miren una cosa. Todo lo que tú necesitas, todo lo que tú necesitas para ser feliz lo puede encontrar en Amway. Ahora, ¿qué tú necesitas para ser feliz? Vamos a hablar, vamos a hablar. Primero, tú no interrumpes tu trabajo para hacer esto. Tú lo vas a hacer en tu tiempo libre y no productivo. O sea, que no es que ahí yo voy a perder mi ingreso para entonces ponerme a hacer esto que yo no sé si va a funcionar. No, ese no es el caso. Esto tú lo vas a hacer en tu tiempo libre sin que afecte tu economía. Tu economía. Número dos, sin riesgo. No hay negocio en el mundo, ojo con esto, que tú lo puedas construir sin un riesgo económico, excepto este. Claro, tú haces una pequeña inversión inicial. Tú haces tu registración. Tú compras tus productos. Tú haces esa pequeña inversión. Pero esa pequeña inversión no es la inversión de un negocio tradicional. No existe ningún negocio en el mundo que tú lo puedas abrir por la cantidad de dinero que tú abres este negocio. Y no hay ningún negocio en el mundo que después de que tú has invertido esa pequeña cantidad de dinero, tenga una infraestructura tan poderosa en más de 100 países. Cuéntame cuál. A veces la gente me dice, ay, yo voy a entrar en ambos, pero es que voy a abrir una tienda del dólar. Le dije, tú estás loco. Tú no sabes ni lo que estás hablando. ¿Cómo se te ocurre a ti invertir 50, 100 mil dólares en algo para meterte de 9 de la mañana a 9 de la noche? ¿Para comprar 100 mil dólares en el producto en China? ¿Para ver, poner cámaras de seguridad que no te roben? Para entonces, tratar de vender todo ese cachivache. El que no hace AMO no ha entendido esto. Con todo el respeto. No, pero es que yo tengo un sueño de hacer un spa. Puede ser el sueño que te dé la gana. Pero ninguna de las cosas que tú me vas a decir va a producir el estilo de vida que produce AMOE. Ni vas a vivir con la tranquilidad que produce hacer AMOE que no tiene riesgo económico. Pero fíjate una cosa, no hay riesgo económico, la infraestructura está creada, tiene los mejores productos de uso diario del hogar, con 180 días de garantía, y el éxito tuyo pasa por ayudar a los demás. El primer volumen que tú mueves en este negocio, vamos a entenderlo, vamos a entenderlo. El primer volumen que tú mueves en el negocio, ya todo el mundo lo está moviendo. Todo el mundo. Que es el consumo de tu hogar. Porque todo el mundo, fíjate, si el negocio es tan lindo, que esto es un negocio que está a prueba de crisis. Todavía hay gente que me dice, Miami, ¿y cómo te vas en tu negocio? Esos son gente que la ignorancia es atrevida. ¿Cómo te vas en tu negocio en la crisis económica? Le digo, ¿mi negocio? Yo te voy a hacer una pregunta a ti. ¿A ti te han votado del trabajo? Sí, a mí me han votado del trabajo. ¿Y cuando a ti te votan del trabajo, tú dejas afeitarte? No, ¿y te echa desodorante? Sí. ¿O tú conoces a alguna mujer que lo voten del trabajo y no se maquilla? No, no, todo el mundo se maquilla. Aunque lo voten del trabajo, sí. Pues mi negocio, aunque la gente lo voten del trabajo, siguen consumiendo. Así que, ¿es o no es? Yo te puedo decir una cosa a ti. El que no haga esto es porque no le da la gana. El que no hace el negocio de ambos, el que no lo ha entendido, o está en rebeldía. Porque es que ya tú lo estás haciendo. Tú no consumes. El primer volumen que tú mueves lo vas a hacer por el resto de tu vida. Y que vas a consumir productos de mejor calidad que lo que consumo hoy en día. Eso lo digo yo a la gente. No a ustedes, porque ustedes son socios la mayoría. Pero vengan acá, ¿tú no tenías que consumir? Sí. Vengan acá, ¿tú nunca has comprado en Best Buy? Sí. ¿Te pagan? No, ¿no es mejor que te paguen? Sí. Bueno, entra en Amway. ¿Tú no compras? ¿Nunca has comprado nada en Office Depot? No. ¿Algún día vas a comprar? No sé. ¿Algún amigo compra? Sí. ¿No es mejor que te paguen? ¿Con que tú compres, compres tus amigos? Sí. Pues entra en Amway. O sea, que el primer volumen del negocio de Amway, aparte de que no hay riesgo, no hay pago de mantenimiento, gastos fijos, no existe. Nada de eso lo vas a hacer en tu casa, en tu tiempo libre. Aparte, el primer volumen de negocio, todo el mundo lo mueve. Y ya lo está moviendo sin entrar a Amway. ¿Es verdad o no? Entonces, tenemos que ubicarnos. Porque la motivación más grande viene de entender el negocio que hacemos. Tú puedes tener todos los sueños del mundo. Si tú no tienes claridad en lo que a ti te toca hacer para conseguirlo, tú estás confundido. Y no lo haces. Tú, cuando alguien te dice que no, ese no, esa palabrita, no puede borrar toda la realidad de lo que es Amway. Y para ese no, no te afecte, tú tienes que tener claridad de lo que es Amway como concepto de negocio para tu vida. En Amway no solo es que está basado en el consumo y en venta. Hay gente que me dice, ¿y yo cómo voy a vender un producto de esto? No, es que tú no tienes que vender, es que la gente lo está comprando. La gente no se afeita, la gente no se baña, la gente no usa champú, la gente lo está comprando. La única cosa es que tú le vas a ofrecer algo mejor que lo que ellos compran. ¿Dónde está el problema con eso? Yo no te estoy vendiendo algo que tú no necesitas. Este negocio está muy bien pensado, señores. Fíjate, Amway no te está vendiendo algo y te está creando un hábito que tú no tienes, ya tú lo tienes. Tú te lavas la boca. Y yo te voy a enseñar una pasta de dientes mejor que cuando tú te la lavas, con 180 de garantía, men. Yo te voy a enseñar un jabón mejor que el que tú tienes. Te voy a enseñar una bebida energética, sin azúcar y sin calorías, con 4.900% vitamina B12. Si tú te vas a negar a eso, ¿te estás negando tu vida? Si tú tienes claridad de lo que nosotros tenemos en nuestro poder, en nuestras manos, ¿quién se va a negar? Él se niega al que no te quiere escuchar. Se niega al que está renuente escucharte. Entonces, ¿qué tienes de Amway? Mira, aparte de lo que te he dicho, cero inversión, cero gasto fijo, no tienes que tener preparación, nunca Amway te va a llamar para examinarte. A mí no me he examinado nunca, si no me votas de Amway. Pero no me he examinado. El cheque mío no pasa por un examen en la universidad. En la universidad, aparte de pagar los estudios, aparte de pagar los libros, aparte de pagar todo, suspende el examen. Aquí no. Y pierde el dinero, aquí no. Negocio de Amway. Primer volumen, consumo. Segundo, yo vendo. Vendo que es lo mismo que todo el mundo compra. Mejor calidad, mejor precio. 180 días de garantía. ¿Quién compite? Nadie. Porque yo no estoy introduciendo una moda. No, ahora vamos a usar los pantalones por aquí y yo los vendo. No. Yo no te estoy vendiendo eso. No, yo vendo discos de rap. No. Yo no vendo discos de rap. Yo vendo desodorante. Amway nos impone una moda. Amway satisface una necesidad. Y cuando se lanzan un producto, no tiene competencia. ¿Es verano? Cuando lanzaron la bebida energética, eso no tiene competencia. Tienes que tener tranquilidad para que vivan motivados. Vivan motivados. Por eso es que Amway invierte en científicos. Y tiene tantos científicos desarrollando productos. Tienes que ver. Yo vivo tan alegre con esto. Porque yo tengo la satisfacción de saber que yo estoy hablando algo tan serio y tan coherente. Que alguien me va a acompañar. No todo el mundo lo va a entender. Yo entiendo. Porque para ver esto a largo plazo hay que tener un poquito de visión. La visión se desarrolla. Y hay gente que la gente está mirando por el piso. Lo han golpeado tanto que no levanta la cabeza. ¿Sí o no? Pero si tú te das cuenta y estudias esto con detenimiento. ¿Tú te das cuenta que tienes la mejor oportunidad? ¿Tú sabes lo que es? Hay gente que me dice. No, pero tú te vas a hacer rico en eso. Si tú hablas y hablas y hablas. Le digo, oye, espérate un minuto. ¿Usted no me puede decir a mí que esto es más difícil que pintar casa? Vaya tú, vaya. Y eso se lo digo yo a mis amigos. Amigo mío mecánico. Embarrada grasa de pie a cabeza. Dice, no, pero ¿qué es eso? Tú te vas a hacer rico porque tú hablas y hablas y hablas. Le digo, chico, esto de hablar primero, primero. ¿Por 10 mil dólares tú hablarías? Claro. Le digo, no, ¿en qué te voy a enseñar? ¿Para que te quite esa ropa? Dos, 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 dos. Mientras tú aprendes. Esto es lo más increíble que yo he visto. Yo hablo por ti. Es más, yo le digo a algunos, ¿por qué tú no te calles un rato? ¿Tú no querías estar callado? Cállate porque vas a echar a perder esto, ¿sí o no? Yo le digo a algunos que se callen. Porque empiezan a matar gente. Empiezan a matar gente. Entonces están entusiasmados. Entonces se van para allá y empiezan a matar gente a mansalva. Después llega y dice, tenía una lista, pero los maté a todos. Le digo, oye, no me diste chance ni hablar con ninguno. No, a esta gente ninguno sirve. Sí sirve, lo que pasa es que lo que no sirve es lo que tú dices. Entonces se le acaba la lista. No, mata la lista y después viene para qué me dice, yo no tengo lista. Pero compadre, te dije que no hablara. Te dije que me trajera la gente, que yo le voy a explicar, te voy a ayudar. Escucha lo que yo digo un poquito. Practica esto. No, no, es que ellos o entran conmigo o no entran con nadie. Pues entonces después, ellos matan. Pa, 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 pa. Y entonces después hace pum y se mata el mismo. Yo digo, pero no es acá. ¿Qué negocio que yo te enseñé? Es un suicidio lo que hacen. Hay que entender la dinámica de esto, porque se te entran unos asesinos aquí y acaban con... Y entonces si tú me dijeras, bueno, mató todo el mundo, pero sobreviven. No, ellos por vergüenza se matan. Entonces no te contestan en el teléfono. Le hacen compañía a los muertos. Después que se quejaron de ellos, porque yo conozco a alguno que dice, oye, parece mentira, que brutos son mis amigas. Y después no me contestan en el teléfono. Pero ven acá, tú no me dijiste toda la cantidad de cosas esas de tus amigos. Si es que me dices de ti ahora, de ti que tú me dices. Tienes que ponerte los pantalones y echar para adelante hoy, por la familia. Tú no puedes hacer lo que hacen los perdedores. Además, por culpa tuya no entraron. Es muy importante entender esto. Tú no vas a hacer esto solo. A ver, ¿quién está aquí en su primera convención? A ver, levántame la mano. Bien, ya no lo puedo ver a todos, pero sí, bájenme. La pregunta es para ustedes. ¿Quién de ustedes entiende que usted tiene amigos que no va a hacer el negocio? Levante la mano de verdad, con honestidad. Eso, levante la mano todo el mundo en la sala, que entiende que algunos amigos no van a hacer el negocio. Gracias, bájenla ahora. Ahora, levánteme la mano en la sala, los que saben que algún amigo lo va a hacer. Si alguno lo va a hacer, te tienes que quedar en esto. Porque es mejor que lo haga contigo, que lo haga con otro. Yo no sé de qué manera. Hay que explicar eso, para entenderlo. Entonces hay gente que me dice, pero ¿qué garantía yo tengo que alguien lo va a entender? Muy sencillo, muy sencillo. La otra pregunta es, levante la mano en la sala, los que entendieron este negocio. Tercera pregunta, tercera. Si usted lo entendió, y yo también, ni tú ni yo somos extraterrestres, ¿alguien lo va a entender? ¿Qué es lo que hace falta? Encontrar a quien lo va a entender. ¿Y qué hay que hacer para encontrar lo que va a entender? Compartir la oportunidad hasta cansarte. Si usted lo entendió, y yo lo entendí, alguien lo va a entender. No es posible que aquí hayan toda esta cantidad de personas, y tú me digas que tú no vas a auspiciar a nadie. No, eso tú no me lo puedes hacer creer a mí. Es imposible. Tú me puedes decir que algunos no lo van a entender, sobre todo cuando tú lo explicas, que estás aprendiendo. Pero tú no me puedes decir a mí, que si tú estás metido en esto, y estás enamorado de esto, y entiendes esto, otros no lo van a entender, porque entonces estarías negando la inteligencia a todo el mundo. Y creerías que tú eras el único inteligente. Y en ambos y nada más hay como tres millones y pico de gente metida en esto. Activos. Entonces hay que entender el concepto. Aparte de que no hay riesgo, aparte de que te van a ayudar, aparte de que al principio no hables, van a hablar por ti, aparte de que no tienes que ir a una universidad para educarte, o sea, pagar una universidad. Yo te recomiendo que te eduques, por supuesto, en el programa educativo, pero no es una exigencia de exámenes y 50 mil dólares al semestre, nada de eso, aparte de todo eso. Entonces ahora miramos la recompensa. Es el único modelo de negocio que produce tiempo y dinero. ¿Qué es lo que puede hacer feliz una persona? Vamos a pensar ahora en el negocio de ambos relacionado con tu sueño. Fíjate. No en la vida. En la vida. El éxito no es ganar dinero. Porque yo conozco muchas personas, y tú también, que ganan mucho dinero, mucho dinero, y son infelices. Algunos se suicidan. Otros se inyectan. Tú lo has visto en el mundo artístico. Alguna gente se muere con 50 años por vicios, enfermedades, malformación. Aquí va apareada la formación económica con la formación espiritual. Hay un crecimiento económico apareado del crecimiento como individuo, como persona. Los valores en los que está enfrascado la compañía te llevan a valores nobles de la familia. De integridad, honestidad, transparencia, sinceridad, liderazgo. Los cuatro valores fundamentales que son libertad, familia, esperanza, recompensa. Todo está ligado a los buenos valores humanos. No es que aquí te quito yo para ponerme yo. No. Quítate tú para ponerme yo. No. Aquí esto, si se dan cuenta, este negocio es una acumulación de talentos. ¿Qué significa eso? Les voy a explicar para que sean felices. Yo soy feliz haciendo esto aunque alguien no entre. No me importa. Ya es un privilegio estar aquí. Es un privilegio formar parte de esta familia. Es un privilegio que le doy gracias a Dios haberme dado cuenta. Nada más pertenecer a esta familia universal de buenos valores ya me hace sentir feliz. Ahora, déjame explicarte esto. Yo conozco personas que son multimillonarias. Se van todos los días a las 8 de la mañana a su trabajo y regresan a las 11 de la noche. ¿Tú crees que eso es vida? ¿Tú crees eso para tu familia? ¿De qué te sirve tener una mansión con una piscina y el perro metido en la piscina y tú trabajando? ¿De qué te sirve tener unos niños con una nena cuidándolos en la casa y tú en el trabajo y cada vez que llegas están durmiendo? ¿Esa no es la vida que tú quieres? ¿Tú no quieres solamente tener dinero? ¿Tú quieres tener tiempo de calidad para tu esposa? ¿De qué te sirve ser multimillonario y no poder desayunar ni almorzar con tu esposa? Y estar almorzando y desayunando con extraños. Negociando. Hablando de negocios. ¿Verdad o no? Ahora este negocio no es eso. Este negocio cuando tú lo construyas a un nivel respetable, de comienzo, un esmeralda, un diamante, tú puedes tener la oportunidad de desayunar con tu esposa. Tú puedes tener la oportunidad de almorzar con tu esposa. Tú puedes tener la oportunidad de llevar a los niños a la escuela. No es que lo monten en un bus y te lo tiran. No, tú los llevas a la escuela. A veces la gente en vez de dejar al niño lo tiran a la escuela. Dale. El niño llorando y le meten cocotazo. El niño tiene sueño. La vida te lleva a eso. No te estoy criticando, honestamente. Pero no es justo para el niño, ¿tú sabes? Ahora, ¿tú sabes cómo tú resolves eso? Tiempo y dinero. Pagar tu casa. Cero estrés. Económico. Pagar tu carro. No tengo deuda. Viajar el mundo. Montar y hacer un homeschooling como los niños. Nuestro están en homeschooling. El profesor con ellos. No es un profesor para 40 alumnos, no. O dos profesores para dos niños, los míos. ¿Ya entendiste? Eso es lo que tú andas buscando en tu vida. Que tus hijos se eduquen en la nueva educación. Preparada para el futuro y para el liderazgo. No que les estén enseñando los ríos de no sé dónde. Que nunca van a usar el río ni van a hacer nada. Diseñan cosas cotidianas. Yo respeto todas esas cosas, pero para que tú entiendas. Pero ahora, tus hijos son los niños más importantes. Y a ti te toca, tiene la responsabilidad de ofrecerle el futuro. Y el presente. Tenemos que trabajar ahora. Esta oportunidad no solo te produce tiempo y dinero, una acumulación de talento. Porque fíjate lo lindo que tiene este negocio. Si tú eres ingeniero y entras a este negocio y tú no sustituyes a nadie. Tú eres abogado y entras a este negocio y tú no sustituyes a otro abogado. Tú vienes a aportar a esta familia. Fíjate, en cualquier empresa tradicional, si por ejemplo llena la moto el presidente, cuando aparece otro con más talento, lo sustituyen y ahí lo mandan para la casa. ¿Es verdad o es mentira? Al ingeniero, cuando aparece alguien con más talento y hay una situación económica en la compañía, lo sustituyen usted para su casa. Cada vez que uno encuentra la felicidad, el otro encuentra la tristeza y el desempleo. Porque uno está, aquí no. Aquí tú vienes y aporta. Y tú puedes ser ingeniero y aporta. Y puedes ser balsero como yo y aporta. Tu historia, tu vida. Y puedes ser un alfabeto y aporta con tu voluntad y tu ejemplo. Este negocio tiene la magia de que nadie sustituye a nadie. Para tú tener el éxito, sobre todo en este modelo de negocio, como es Amway, tú lo que vas a hacer es enriquecer el equipo y dejar que otros te enriquezcan. Y eso nada más existe aquí. No hay competencia. Mira esto qué lindo. Aparte del tiempo, el dinero, la recompensa, viene el reconocimiento. A veces la gente no se dan cuenta que el ser humano no solo vive del pan, del pan vive el hombre. El ser humano necesita cariño, reconocimiento. Por ejemplo, en un empleo, cuando tú empiezas a prevalecer o cuando empiezas a resaltar por tu rendimiento, te convierte en la envidia de alguien. ¿Es verdad o no? Alguien se sienta amenazado. Uy, este tipo sabe hacer las cosas mejor que yo. Me van a votar en cualquier momento. ¿Es verdad o no? Sobre todo, hay otra gente que en vez de aprender, lo que hacen es servirle al jefe. Y por caerle bien al jefe, ya tú estás amenazado. ¿Sí o no? Que eso también ocurre en el mundo tradicional. ¿Verdad o no? Porque quien paga en el mundo tradicional es el jefe. ¿Tú sabes quién paga aquí? Una computadora. Y esa computadora no le interesa si le cae bien o mal. Lo que le interesa es tu resultado. Mira qué manera más justa de ganarte la vida. Hay gente que me dice, yo llevo seis meses en Angwe y no me han mandado un cheque. Y yo le digo, tú llevas seis meses en Angwe y tú no has hecho tu cheque. Porque el cheque lo haces tú con la computadora esa. La computadora no sabe. La computadora no le cae bien o mal. Entiende que es un negocio justo. Es por resultado que te pagan. Por resultado. Por dedicación. A mí no me pagan por hablar aquí, Angwe. ¿Me entiende? Ni a ti tampoco. Esa computadora es ciega. Y al ser ciega es justa. En tu empleo el jefe no es ciego. Si a uno le cae mejor que tú, ya tú sabes que tú estás amenazado. ¿Es verdad o mentira? Entonces aquí además adicionalmente de la justeza del ingreso. Que es el que tú te sabes ganar y quien te lo va a hacer es una computadora. Además de eso, tú tienes el reconocimiento humano. Cuando tú llegas aquí, siempre te están aplaudiendo. Rompes plata, una gritería. Rompes oro, otra gritería. Rompes platino, otra gritería más fuerte. Rompes zafiro, prepárate. Rompes esmeralda, ¿sí o no? Después te hace un poquito más. Esmeralda fundador, otra gritería y otro cheque. Después rompes diamante y todo el mundo grita. Después quieren tirar esa foto contigo. Dime con quién, ¿quién quiere tirar esa foto conmigo? Yo pintando casa. Ponte a pensar. Un autógrafo, yo un autógrafo. Ponte a pensar. ¿Y tú? Porque cuando tú empiezas a contar tu historia, todo el mundo te va a pedir un autógrafo y una foto. Y yo quiero, ¿por qué? Porque la gente quiere modelar tu éxito. Y la gente se sienten contentos. Yo no soy aquí una amenaza para nadie. Ni tú eres una amenaza para nadie. Tú eres una inspiración. En el negocio tradicional, tú eres una amenaza para alguien. En el empleo tradicional, tú eres una amenaza para alguien. Aquí somos amigos. Admiramos todo lo que ustedes hacen. Ustedes son parte de nuestra inspiración. Estamos pendientes. Somos los hispanos luchando fuera de nuestros países de origen, la mayoría, por un sueño. En este país, buscando un lugar, buscando una identidad. Cuando nos convirtamos en dos millones de personas haciendo esto, ¿hasta el presidente quiere reunirse con nosotros? Son dos millones de votos. ¿Entendiste eso? Para que entienda el poder. Y tú sabes cómo se hace, dando un planto a los días. Increíble. Tienes que entender el concepto de lo que nosotros hacemos. ¿Para qué? Para que entienda que entre estos tres factores de definir el sueño, averiguar qué hacer para conseguirlo y hacerlo, nosotros hemos encontrado el mejor vehículo. Lo mejor que podemos hacer para conseguir el sueño. Por la cantidad de recompensa de todo tipo que el ser humano logra con este modelo de negocio. No solamente, acuérdate que no es dinero, no es crecimiento espiritual, es reconocimiento. Es sentirse persona. Díganme ustedes, o lo digo yo por mi propia experiencia, ¿en qué circunstancia yo me hubiera comprado un traje? ¿Para ir a dónde? Tenía un traje para ir a los velorios. Lo estrenaba en velorios. Más nada, una corbata negra. Para los velorios, cuando me invitaban, por pena. Uno para los quince, otra corbata roja. El mismo traje. Aquí no, aquí tú cambias. Todas las semanas te pones tu trajecito, tu chaqueta. Estás emocionado. Las esposas están viendo las esmeraldas y los diamantes y quieren tener esos vestidos, mil o tres mil dólares. Dime tú, mujer, ¿en qué circunstancia tú te ibas a comprar un vestido de tres mil dólares? ¿O dónde? ¿Para cuándo? ¿Para quién? Aquí te lo pone y nadie te lo envidia. Si usted va a una boda con un vestido de tres mil dólares, allá vienen las chismosas. ¡Ay, pero qué feo le queda! ¡Ay, pero mira las piedras! ¡Ay, pero... ¿Es verdad o no? Es el ambiente. Yo disfruto esto. ¿Entienden? ¿Entiendan eso? Es la edificación. Edificación. Tenemos que encontrarle sentido a lo que hacemos. Porque ahí radica la felicidad. El éxito no es un destino, es un camino. Tú no puedes sufrir esto. No. Tú tienes que disfrutar el camino sabiendo para dónde tú vas. Y para tú disfrutar el camino tienes que entender algunas de las cosas que te estoy diciendo. Para tú quedarte en esto, tú necesitas entender hacia dónde vas. Y entender lo que te toca hacer. Y entender que tú vas a ser reconocido, que tú vas a ser admirado, que vas a ser el orgullo de tus hijos. Cuando un esmeralda o un diamante defilen tarima, como no es un esmeralda y diamante que sube con sus hijos. Dime en qué, cuántas veces te han invitado a ti con tus hijos en el trabajo y te han aplaudido. ¿Cuántas? Dímelo. ¿Cuántas veces? Dime cuántas veces tú has ido a casa de tu jefe. ¿Cuántas veces te han invitado? Aquí todos los meses hacen unos puntitos y te invitan a casa de la esmeralda y el club de no sé qué cosa. ¿Sí o no? Entiende que aquí es humano el negocio. Es humano. Es una vida humanista. Es una vida de humanidad, de reconocimiento, de amor, de valores, de recompensa, de recompensa económica, de recompensa espiritual, de crecimiento personal. Escuchas tus audios, lees tus libros, te preparas como persona, eres feliz e entiendes mejor la vida. Hay personas que se van de este negocio por error y después son exitosos en otras carreras por la misma formación del negocio. Es un error, pero para que tú entiendas. Ahora, dentro de la industria de multinivel, AMCO es la compañera número uno. Si tú vas a hacer algo en la vida, ¿no es mejor hacerlo mejor? Yo no sé que hay gente que se... Tú le preguntas, yo lo decía ayer a los líderes. Hay gente que me dicen, ay, pero yo me fui para otro multinivel. ¿Y qué es lo que vende? No, vende una línea de nutrición. ¿Y por qué tú crees que es mejor que AMWE? No, porque lleva poquito tiempo. Es una estupidez. Aparte de ser otra cosa, es una estupidez. ¿Cómo tú vas a decir? Es como que tú llevas un niño al médico y le digas, no, yo quiero al médico que se graduó ayer. Yo quiero operar a mi hijo con el médico que se graduó ayer. Y el de 50 años, no, ese no sabe nada. Tú no sabes nada. Por lo que pasó a AMWE, van a tener que pasar alguna... Aparte de eso, ¿y qué vende? Una línea de productos de belleza. Viene el otro chistoso y te dice, no, pero yo me metí en otro multinivel. Como AMWE, pero mejor. ¿Qué vende? No, venden productos de nutrición. Venden productos de nutrición y tú dices que es mejor que AMWE. Sí, déjame hacerte una pregunta. Se llama Nutrilite. No, 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 eso no se llama Nutrilite. Entonces no puede ser mejor que AMWE. Porque Nutrilite es la líder mundial de suplementos nutricionales. Y aparte de esa, sus campos de cultivo son certificado orgánico. ¿Qué es eso? Tú ves que no saben, no está parado. Lo triste es que hay gente que a lo mejor, yo espero que ninguno se va para otro pueblo. Los veo aquí en AMWE, y después dicen, no, yo me metí en un café. Le café. ¿Tú tienes sueño? ¿De dormir, de dormir? ¿Tú tienes que tener sueño de dormir? Un café que lo cura todo. ¿Qué médico dijo eso? Dígame qué médico dijo eso. Ahora un café que lo cura todo. Pero yo digo, hay que estar o chiflado, o ignorante. Entonces cuando a ti alguien se te vaya para una cosa de esas. Honestamente. Es verdad. Yo no estoy, yo no estoy defendiendo a AMWE. Yo estoy diciendo la verdad. Es la verdad. Cuando alguien se te vaya para otra cosa de esas. Mira, tú dices, papá Dios, tú no serás que me estás limpiando el negocio, me estás sacando lo que no sirve. Para no perder tiempo y hacer llamadas por gusto. Cada vez que yo me entero, porque además eso no ocurre aquí, eso ocurre en todas partes del mundo. Cada vez que yo me entero de alguien de eso, ni me borramos la lista, no quiero saber. Yo pensé que era más inteligente. Porque, ¿cómo es que yo le digo esto a todo el mundo? Antes de que se vayan, se lo digo. Y se van y le digo, no, no, tú estás loco. Tú de verdad que, yo no quiero gente así, tú sabes. No es por nada, tú tienes derecho, estás en un país libre, tú haces lo que te da la gana. El primer principio de AMWE es cuál es, libertad. Pero una cosa es libertad para escoger lo bueno. Y otra cosa es libertad para escoger cualquier cosa. Teniendo lo mejor en tus manos, ¿verdad o no? Ahora, ¿por qué yo te cuento todo esto? Porque lo más importante no solo es identificar el sueño, que eso es personal. Sino es entender dónde estamos metidos nosotros. Para estar tranquilos. Para estar feliz. Cuando tú tienes conciencia de lo que representa. Una de las cosas que yo hago a mi gente, a mi equipo, es hablarles de la historia de AMWE. Es hablarles de cómo esto empezó. Es hablarles de la familia fundadora. Es hablarles de cómo ha prevalecido en el tiempo. Cómo ha crecido. Aunque alguna gente se raje, esto sigue creciendo. Y yo les tengo que contar eso a la gente para que la gente sepa que no están haciendo el negocio de Pepe. Tú no estás haciendo el negocio mío. Tú estás haciendo el negocio de AMWE. Yo estoy haciendo el negocio de AMWE. Tú y yo somos unos independent business owners. Porque AMWE nos da la libertad de construir el negocio con nuestras estructuras, con nuestros amigos y todo. Pero en realidad, si tú te das cuenta, el valor más grande que tenemos nosotros es AMWE. ¿Es verdad o mentira? Es saber que tenemos una compañía que no ha fallado por 50 años. ¿Tú te imaginas que esta compañía ha pagado por 50 años cheques que siempre han tenido fondos? Millones de cheques. ¿Tú te imaginas eso? ¿Con qué tranquilidad tú vives que lo que te promete te lo pagan? A mí el año pasado me dijeron, si haces esto te vamos a pagar 250 mil dólares. ¿Y me lo mandaron? Este año se lo dije a todo el mundo, mira si hacemos esto, cuatro socios se ganaron 250 mil dólares. Ya no soy yo. Si tú sumas cuatro por 250 mil, un millón que nos han pagado nosotros cuatro que éramos unos muertos de hambre todos. Cuando te digo muertos de hambre en Cuba es que tenemos una mano alante y otra atrás. Uno era un camionero, el otro era otro que trabajaba en Winn-Dixie, descartando camiones. El otro pintaba casa, el otro ponía alarma. Todos. Éramos empleados normales. Si no nos tropezamos con esto y no lo hacemos, estuviéramos todavía buscando trabajo. Tienes que entender por qué yo te hablo tanto de esas cosas. Porque si tú tomas conciencia de eso, ¿a ti qué te importa que alguien te diga que no? Tú sabes bien que el que te dice que no, el problema no es tuyo, ¿de quién es el problema? Yo te explico esto con todo el corazón. Ahora, si tú no lo entiendes, ¿de quién es el problema? Porque yo no soy ni psiquiatra, ni médico, nada. Yo soy... No, porque hay gente que dice... Porque hay gente que después te dicen... Ay, es que yo estoy deprimido. No, no, espérate, espérate, espérate. Yo no soy psiquiatra, ni psicólogo, ni nada de eso. Ya ahí tiene que tener tratamiento médico. No es que tengo problemas de pareja. Yo tampoco tengo problemas. Yo no soy maestro en eso. Yo vengo a ofrecerte una oportunidad para que salgas todos estos problemas. Pero yo no puedo resolver tu situación. Hay gente que me dice, es que yo no tengo dinero para entrar. ¿Y qué culpa tengo yo de eso? ¿Es un problema tuyo? Yo no vengo aquí para resolverte el problema de pagarte el dinero. Yo vengo aquí a enseñarte, a enseñarte, una oportunidad. Que si tú estás dispuesto a comprometerte y a educarte, vas a salir de todos esos problemas. Pero te toca tú asumir el recompromiso. Y la responsabilidad por tus sueños. Señores, lo que trato es de explicarles desde mi perspectiva. Acuérdense que les estoy hablando de un punto de vista personal. Esta no es la verdad absoluta de Amway. Esta es mi interpretación. ¿Por qué yo soy feliz haciendo esto? Porque yo entiendo lo que hago. Y al yo entender lo que hago y saber para dónde voy, a mí nada, nadie, ni nada me desanima. ¿Tú sabes qué? A veces la persona te llama y te dice, ay, estoy desanimado. Llevo una semana hablando con la gente y no me escuchan, ya ni me contestan el teléfono. Le digo, mira, tú no puedes permitir que alguien cambie tu estado de ánimo. Cuando tú estás claro lo que estás haciendo. No sé si me entiendes. Tú tienes que entender que a lo mejor tienes que mejorar la manera de comunicarlo. Es verdad. Pero para eso están estos eventos, para eso está el programa educativo, para eso están los CDs, para eso están los libros. Para educarte. O sea, yo estoy de acuerdo contigo en que a lo mejor tenemos que mejorarnos nosotros. ¿Sí o no? Pero tú no te puedes deprimir porque alguien no te entienda. Es un problema de él. Si yo explico el plan y tú no lo entiendes, ¿de qué es el problema tuyo? Pero lo explicaste mal. Es verdad que lo expliqué mal y yo lo voy a mejorar. Pero si ahora tú no lo entiendes, es un problema tuyo. Porque aunque tú no lo entiendas, yo te dije que alguien lo iba a entender. Hay gente que me dice, yo no voy a hacer el negocio porque... Yo no voy a hacer el negocio. Porque yo no lo entendí. Yo le digo, déjame hacerte una pregunta. A ver, para ver, y ya con esto cierro. ¿Tú crees que tú tienes algún amigo tuyo que lo va a entender, aunque tú no lo hayas entendido? Sí. Sí. Pues si tú me traes el amigo tuyo, y él lo entiende, ¿con quién va a entrar? Contigo. Y la computadora, no sabe que tú no lo has entendido, te va a mandar un cheque. Fíjate que yo le digo a la gente, entra aunque no lo entienda. Gracias. ¡Gracias!